Cuando quieras, ya estamos todos. Bueno, caballeros, estamos en la siguiente grabación. Seguimos en la sesión 8, el meeting 8, el coloquio número 8, el octavo. Pero bueno, arrancamos con el capítulo 5, que es la parte de conceptos de compresión de video. Y acá lo quise hacer lo más humanamente entendible posible. Y cada vez que quiero hacerlo sencillo, me termino metiendo en el barro de una manera tremenda. Así que quizás son pocos slides o quizás son muchos. No sé, vamos a ver ahora esta media horita que nos queda. Un poco de la introducción y entender por dónde va la cosa. No es la idea que salgamos todos sabiendo hacer Fourier. Si no lo aprendimos eso de análisis matemático en el secundario, ya fue. Nos fue, más o menos pudimos ganarnos la vida sin saberlo. Pero ahora sepamos dónde se usa. Entonces, bueno, un poco esa es la idea. Con esas bases, vaya, vamos a estar bien. Entonces, bueno, temario general de la cosa. Ya vimos los bloques generales, vimos toda la parte de video, timing y todo lo demás. El tema de las diferentes, las componentes y todo eso. Vimos el tema de audio, diferentes formatos. Llegamos a ver la parte de Dante. Después, cuando vimos la infraestructura de video, vimos que Dante es una gran solución para el matrizado de audio. Si bien viene el 2110 con su AS67, el Dante no solo tiene el AS67, sino que tiene toda esa parte de gestión. Con lo cual, si nos queremos sacar encima, embedder, embedder y todo eso, el AS, el Dante va como piña. Vimos en infraestructura de video, de vuelta, matrices, switchers, lo que acabamos de terminar. Y ahora nos vamos a meter un poquito en los conceptos de compresión. El índice está un poco desordenado, quizá, porque no terminé todos los slides. Así que vamos a empezar con los conceptos básicos de qué se trata la compresión. Bueno, la compresión de video es un proceso por el cual se logra reducir la cantidad de información, ya sea redundante o no. Cuando digo esto, puedo estar haciendo pelota a la imagen, sí. Sí, entonces dependerá qué cuadrado tengo que hacer entrar dentro de qué círculo, voy a tener que serruchar mucho cuadrado o no. Eso, bueno, la compresión reduce. ¿Cómo lo hace? Depende de un montón de otras cosas. Es un método muy útil y necesario, ¿no? A la hora de almacenar clips. Cualquier clip de video que querramos guardar, para que no ocupe teras y teras un segundo de video, se comprime. También ahorramos espacio y en el caso de querer transmitirlo, ahorramos ancho de banda, ¿no? Si va a parar un disco, es espacio. Si va a parar un canal de transmisiones, es ancho de banda. Se pueden utilizar diferentes ratios o relaciones de compresión o, digamos, se puede apretar la morsa más o menos, dependiendo del contenido. Un contenido donde hay mucha, mucha información, como ser, no sé, un paisaje de árboles paneándose y va a ser difícil comprimirlo y seguir viendo lo mismo o un deporte. Ahora bien, un canal de noticias con un chabón al medio hablando y un fondo azul, es súper fácil de comprimir. Se pueden utilizar, bueno, los distintos ratios, ya lo dijimos, y las técnicas de compresión degradan la calidad de la imagen. Bueno, no son lo que se llama los less, o sea, pierden calidad de imagen. Bueno, eso no es en sí por la transformada del coseno o lo que se usa, sino por las cosas que se hace con los resultados de esas transformadas. Ahora vamos a ver un poquito qué es lo que se hace. Un ejemplo burdo de compresión, que a mí me gusta entenderlo así, es que yo podría guardar la información de una cadena de píxeles enumerando, por ejemplo, píxel verde, píxel verde, píxel verde, píxel verde, píxel verde, píxel rojo, píxel rojo, píxel rojo. ¿Está bien? Eso ya, así fácilmente, hicimos una compresión y no perdimos información. Obviamente, el que recibe esto tiene que estar de acuerdo conmigo, tiene que estar normalizado, esto estandarizado, que lo que yo te voy a decir es un número y una cantidad de cosas, un número y una cantidad de cosas. Bueno, ese sería un método descriptivo que ahorra letras, ¿no? Eso es una manera de comprimir. Entonces, todo lo que hay redundado, lo que está de más, buscar la vuelta de cómo hago para todo eso que se repite, cómo poder enviarlo de una manera piola. Y la matemática aportó un montón de eso. Pero bueno, la compresión, como tal, no la lossless, sino la otra, ya la venimos haciendo. Por ejemplo, en el video, existe desde que existen las cámaras. La primera compresión es la del sensor. El sensor de la cámara o el micrófono, de toda la luz que hay, van a poder capturar un rango. Lo mismo de toda la presión sonora. Llega un momento que el micrófono se satura o la cámara no ve más blanco que ese blanco. Digamos, un papel o el sol lo ve igual de blanco. Y no lo puede capturar. Ahí ya, de movida, metimos una compresión. O sea, la imagen captada o la información capturada no es fiel a lo que realmente hay. Y después, en el caso del video, tenemos otra compresión más. Que es la compresión cuando estudiamos el ojo y vemos que el ojo no es tan sensible a los colores. Y definieron decir, bueno, a la parte de croma le vamos a dar la mitad de ancho de banda que a la parte de luma. Ahí ya metimos otra compresión. ¿Está bien? Y la croma, 2,5 o 3 megas, ya le metimos una compresión a la croma. Y una compresión destructiva. Lo que voy a recuperar de ahí va a tener errores respecto a lo que fue originalmente. Después, en el caso del video, también existe una compresión temporal resultante de definir la cantidad de cuadros por segundo. Cuando yo digo que un video va a tener 20 cuadros, 25, 30 o 60. Ya a la realidad, que son esos, ese instante infinito de tiempo que está entre un cuadro y otro. Yo dije, bueno, son dos cuadros. Entonces, ahí ya metí otra compresión más. Entonces, metí compresiones temporales y metí compresiones espaciales con el sensor de la cámara. Porque no puede definir todo. Y a la croma la hice pelota y metí ancho de banda. O sea, metí varias compresiones. Entonces, ya la compresión de por sí existe desde que existe el audio y el video. Sin querer. Hay gente que se desvidió para comprimir lo menos posible. Por ejemplo, ahí, bueno, en el ejemplo de esa imagen tenemos la palmera esa, la vemos negra. Y ahí el sol, ese punto blanco, seguramente, si tuviésemos un sensor con más amplitud, podríamos ver que si el degrade continúa, que no se satura. Y lo mismo cuando definimos la cantidad de cuadros. Yo tengo un cuadro donde la chica estaba más a la izquierda, otro más a la derecha. Y en el medio imagino lo que pasó, pero no lo sé, no lo capturé. Entonces, bueno, son compresiones destructivas al momento de la captura. Otra compresión implícita es la que resulta del método de digitalización. Todo esto era en el mundo analógico, hasta ahí no habíamos digitalizado nada. Y ya había compresión. Ahora cuando voy a digitalizar, de vuelta. Voy a definir la cantidad de muestras. Digamos, la velocidad de muestreo, los 48K para el audio. O 270 o 27 MB en el video digital, SD. Y después la otra recorte que le voy a hacer es la cantidad de valores. Que es los bits o la resolución vertical que le voy a dar. Para el tema de la frecuencia, se aplicaba Nyquist. Acuérdense que Nyquist decía que si yo quiero capturar algo de 20 kilociclos, voy a tener que por lo menos muestrearlo con un poquito más de 40 kilociclos. Entonces, al decidir yo quiero capturar hasta 20K, bueno, ahí yo ya le puse un serrucho. Y el otro es, bueno, cuántos valores le voy a dar. En el caso del video CD, le damos 10 bits para lo que es la luma y la croma. Y le damos este 20 en el caso de la S3. Entonces ya ahí también hay otra compresión. Porque le estamos poniendo, estamos serruchando, lo estamos haciendo cuadrado, lo estamos cuantizando. Entonces nada, nada nuevo, la compresión no es nada nueva. Y otro datito más, en el que cuando pasamos el video a digital, le pegamos otra subsampleada más a la croma. O sea que si la croma ya venía herida, con el 422, o el 411, o el 4, lo que sea, le pegamos otro saque. El muestreo fue de 10 bits en 422. Bueno, y hay variantes que son estas. Esto lo habíamos visto cuando fui al canal. Estaba bueno que, nada, mostraba como de, en 8 píxeles, por ejemplo, en el primer caso del 411, de los 8 píxeles, yo tomo el gris, el más gris, el menos gris, yo qué sé. Pero en croma tomo simplemente, los primeros 4 píxeles son de un color, los segundos 4 píxeles son de otro color. Eso es el 411. Y bueno, ahí de vuelta, ya voy a hacer que la croma, la representación de esa croma, le pegue otro serruchazo. Bueno, y la resolución baja un cuarto, de 1024, pasa a 256, porque normalmente todos los encoders, salvo que sean profesionales, para contribución, cuando hablamos de distribución de video, o sea, lo que le llega al cablero, normalmente eso lo mandamos en 8 bits. Entonces es 420 y encima 8 bits. Entonces a la croma le pegamos un serruchazo y de movida pasamos de 1024 valores a 256. O sea, ahí ya no hicimos ningún algoritmo. Cortamos bits, lo tiramos a la basura y con la croma decimos, bueno, este píxel es igual al otro. Chau. Entonces ya eso es una compresión destructiva que es necesaria, porque si no procesar todo eso, de vuelta, no vas a llegar a un resultado muy copado. Entonces, bueno, compresiones sin algoritmos ya existen, por así decirlo. Que es el subsample de esto. Que entra y que sale de un encoder, muy burdamente, para decirlo así muy fácilmente, entran cosas sin comprimir y cosas comprimidas. Bueno, en caso del video, entra un 422, ya sea SD o HD. Esto es lo normal, no es que todos los encodas sean así, pero normalmente le vas a meter un video CDI, le vas a meter un audio sin compresión, que puede estar embebido en el video o no, y le vas a poner datos auxiliares. Por un puerto separado, o los datos que están en el intervalo vertical. ¿Cómo ser? El clock caption, ya sea en 608, 708, hay dos normas. Con esto del caption no sé si ya se pelearon, pero tenés el capsule insertado en una línea, como una señal, por así decirlo, que es el 608, y después el 708, que directamente ya son, es información, son bits. Es lo que se usa en HD, y es lo que se usa en DVB, la parte de transmisión satelital o compresión. Y también está otra información, bastante utilizada, que va en el Leos Bank, es el SCTE 104. ¿Qué es eso? Es una información que se utiliza para los cortes publicitarios. Cuando la insertamos en video sin compresión, es el SCTE 104, la norma que define qué vamos a insertar en esos bits. Hay placas de Evers, y debe haber de otra marca también, donde vos podés, con GPI, decirle, bueno, poneme la palabrita de que empieza la tanda, poneme la palabrita de que termina la tanda, y podés definir varias cositas. Eso lo insertan en 104. Ahora, cuando lo metemos a un encoder, como la parte de lo que sale, sale el SCTE 35. También hay una conversión. Es lo mismo, es la misma información, pero ya en un formato de BB comprimido. Los datos no están comprimidos, pero es otro formato. No tienen un PID, no van en un vertical, es una norma diferente. Bueno, ¿y qué sale? Sale un TraporStream, que tiene un montón, o uno mínimamente, ElementarStream empaquetado, que es el PES, Packet ElementarStream. O sea, un video comprimido, empaquetado, se llama PES. Ese video tenía un audio, bueno, hay otro PES que es el del audio. Y había datos, hay otro PES que es el de los datos. Todo eso lo pongo en una chorreadera de bits, en lo que tengo adentro de un TraporStream. Cuando el TraporStream lo sacamos por un COAX, de vuelta, estos son generalidades muy grandes, pero es lo que se van a cruzar habitualmente. Cuando sale por COAX el TraporStream, es un ASI. Un ASI son 270 megabit, es polarizado, no es como el video CDI, acuérdense de los distribuidores. Nada, eso es el ASI. Cuando el ASI lo subimos arriba de un IP, es un SEMTI 2022, que nos enteramos no hace tanto, que eso era el SEMTI 2022, para nosotros era ASI sobre IP. Bueno, quien define cómo llevar eso es el 2022, que dice que va a ser un UDP, con RTP, bueno, toda esa definición está en el SEMTI 2022, que ya vimos en la parte de SEMTI, cuando vimos el 2110 también. El formato del TraporStream, cómo está armado ese ASI, o ese MPEG sobre IP, después, está definido en el MPEG 2. O sea, el MPEG 1 definió toda la parte de compresión, no sé si definió un transporte en el MPEG 1, no me lo puse a estudiar, porque yo, lo primero que me topé fue MPEG 2, en realidad uno y medio, pero el transporte ya era ASI. En el MPEG 2 se define cómo transportar esos paquetes. O sea, que la capa de MPEG 2 de transporte, se sigue usando hasta hoy en día, no se tocó, después se evolucionaba, vino el MPEG 4, el MPEG 5, pero la parte de transporte, de cómo se arman las tablas y todo eso, la definió en el MPEG 2, y ahí quedó. Bueno, y lo que decía del SCT 35, y 104, lo menciono acá, porque no sabía en el curso dónde meterlo, pero ya que hablamos de encoders, lo menciono acá, el 35 es cuando estás en el mundo comprimido, en DBB, y el SCT 30, que a veces lo mechan por ahí, tiene que ver con la inserción de comerciales, pero no tiene que ver con esta información que viaja, sino con cómo es el protocolo, o lo estándar que define cómo controlar los servidores de inserción de comerciales. Entonces, para señalizar usás el 104 o el 35, depende de dónde estás, si estás en banda base o en el mundo comprimido, y para controlar esos servers, se usa el SCT 30. Nada, esto es una nota ahí medio al margen, para que no se enrosquen cuando les digan, che, tengo que hacer inserción de comerciales, tengo el SCT 35, y acá en este video, pará, si el video no es 35, es 104. O en este MPEG, ah, entonces 35, no es 104. Es un datito ahí. Ahora sí, a lo rudo, unos últimos minutitos de esto, acá pueden ver un dibujito muy lindo, donde vamos a tratar de entender un poquito, qué es esto de la transformada de Fourier. La serie de Fourier, no sé si la vieron en el secundario, yo creo que las vi, porque no estudié otra cosa más que el secundario, en la universidad renuncié, y me acuerdo haber visto que, con varias señales senoidales o cosenoidales, podías representar, por ejemplo, una cuadrada. Me acuerdo particularmente de la señal cuadrada, que vos agarrabas esa fórmula de la señal cuadrada, y tenía componentes senoidales, que podías representar esa cuadrada, con una senoidal de la misma frecuencia que la cuadrada, una senoidal un poco con menor amplitud, de un tercio de la frecuencia de esa cuadrada, un tercio, el triple, perdón, otra con cinco veces la frecuencia de esa cuadrada, y así con todas las impares. Nada, esa suma de esas series de Fourier, que eran todas esas distintas senoidales, podías volver a componer una señal cuadrada. Entonces, ¿qué estabas haciendo? Estabas descomponiendo en otras señales, más fáciles de interpretar por unas fórmulas, seno de, y ya está. La suma de todos esos senos o cosenos, poder volver a representar esa señal. Entonces, ¿para qué se usa eso? Bueno, agarro esas senoidales, y lo que me quedo es con el parámetro, los coeficientes. Entonces, yo tengo una de el doble de la frecuencia, otra del triplo, otra del quíntuplo, lo que fuese, y estoy transformando esa señal en función del tiempo, en una señal en función de la frecuencia. Entonces, por eso se le dice transformada de Fourier, porque transformo del ámbito del tiempo, de las coordenadas x y donde la x es el tiempo, a coordenadas x y donde x es la frecuencia. Entonces, bueno, aplicando estas series, se logra transformar las señales de un dominio al otro. El dominio del tiempo, el dominio de la frecuencia, y a estas funciones matemáticas, se le llama, la función matemática que define cómo hacer esto, se llama transformada discreta de Fourier, y la inversa, la transformada discreta inversa de Fourier, que es para volver de un lado al otro. Porque, ¿para qué quiero convertir a frecuencia? Si después no puedo volver. Es como, ¿para qué quiero comprar dólares si no los puedo volver a vender y tener pesos? ¿A quién se le ocurriría? A nadie. Pero básicamente es eso. Ahí les voy a pasar estos dos links, se los voy a copiar, si esto me dejase, me tengo que ir acá, pero se los voy a copiar ya mismo, en el, ah, en el modo de presentación tampoco me deja. Bueno, no se los voy a copiar ya mismo. Se los voy a copiar después. Uy, me pasé. Ahí en el chat no te deja, Peri. Porque tengo que salir de modo presentación, para copiarlo y remover el chat. Cuando terminamos se los paso. Sí, olvidate. Porque, ahí son dos links muy copados. El primero, les hace escuchar y ver la forma de onda, de cómo se descompone, y se compone una cuadrada con senoidales. Nada, es una huevada, pero me parece que está súper didáctico. Ese mismo, a Polina tiene otra más, que te permite ver el efecto de la anti-aliasing. Ese es buenísimo. También no lo puse acá, porque no hablé de anti-aliasing, pero está buenísimo, porque te muestra cómo, sampleando a menos del doble de la frecuencia, empezás a hacer cualquier verdura. Está buenísimo. Me parecen frecuencias en audio que no estaban. Y el segundo link, ese que aparece ahí, es un tipo, está en inglés, pero que explica con una animación, y te compara las series de Fourier, o la transformada de Fourier, con una máquina que mezcla pintura. En donde vos agarrás tarro de tres colores distintos, los mezclás, como matemáticamente, podés saber qué tres colores estaban en ese tarro. Hacés esa analogía, y te muestra cómo es en realidad, o sea, la ecuación, vos la ves, o la seguís matemáticamente, y sos un cráneo de las matemáticas, y la entendés, o te la explica este tipo. Está buenísimo. Te muestra cómo, digamos, enroscando las señales, esa que vos tenés de referencia, que es la que vos querés convertir, empieza a correrse la masa de esa máquina que enrosca la frecuencia. Es muy loco el mecanismo que hace el tipo, pero ves como la masa siempre está más o menos en el centro, de ese dibujo que se va formando, al llegar más rápido, más despacio a esa máquina, y cuando la masa se va del centro, te aparece un pico que es la frecuencia de una de las componentes. La seguís enroscando, y cuando la masa se vuelve a correr, es la otra. Está muy bien explicado, son 20 minutos, que es imperdible. Está buenísimo. Todo lo que les voy a contar acá, trata de resumir eso. Entonces, la transformada discreta de Fourier, y su inversa, va del tiempo a la frecuencia, al frecuencia al tiempo. Ahora, para acelerar este tiempo de cálculo, porque son cuentas más o menos grandes, se inventó, se desarrolló, o se despejó, o como quieran decirle, la transformada rápida de Fourier, que es una sigla que van a haber visto por ahí, que es la FFT, que la usan los analizadores de espectro, un montón de software, usa la transformada rápida de Fourier, que te reduce el tiempo del cálculo, pero te limita a que la cantidad de muestras que vos vas a tomar, tienen que ser una potencia de 2 a la N. Una potencia así, 2 a la N. La pasa de... Bueno, ahí está el cuánto lo reduce. Básicamente reduce la cantidad de cálculos que tenés que hacer para poder llegar a las portadoras, llamémosle a las componentes. Bueno, la transformada rápida de Fourier permite ver porciones de tiempo, pero requisito que la cantidad de puntos o ciclos a analizar sea potencia de 2, lo que acabo de decir. Por ejemplo, 2, 4, 16, 32, 128, 1024, lo que quieran. Ahí también, en la página esta del primer link, muestran, porque Fourier aplica, algo que no sé si lo puse acá, para señales periódicas. Sí, la aplica, por ejemplo. Para señales periódicas. Una señal de audio no es periódica. Una señal de video, mucho menos. Entonces, bueno, para poder hacer análisis, la transformada de Fourier, la transformada rápida de Fourier, en señales no periódicas, lo que se hace, se hace una ventana. Y esa ventana, para que empiece y termine en cero, se le hace, digamos, se le aplica un filtro de las puntitas. Entonces, la señal que vos realmente tenés, cuando empiece, cuando termina, la achatan. Y de esa manera, el análisis de la transformada rápida de Fourier, da resultados copados. Si no, te da resultados con espurias. Entonces, hay que hacer varias cositas para aplicar la transformada de Fourier antes de aplicarla, que son filtros, hay algunas cosas que hay que hacer. Pero básicamente es eso. Entonces, la transformada rápida de Fourier, entra una ecuación, una fórmula, una señal, en función del tiempo, y saco sus componentes, sus, en frecuencia. ¿Ven? Esa es la idea de la transformada rápida de Fourier, basada en lo que Fourier hizo en 1800 y poquito. Bueno, a partir de ahí, de la transformada rápida de Fourier, transformada rápida de Fourier, y de la transformada discreta de Fourier, aparece la transformada discreta del coseno, o conocida como DST. Es muy similar a la transformada discreta de Fourier, pero hacen un espejado ya matemáticamente de esas componentes para sacar las componentes seno. Y se quedan solo con los cosenos. Ahí ven unos vectores que dibujan, matemáticamente esto, no sé cómo lo explican, pero seguro que hay una explicación que no voy a entender, por eso no seguí ahondando. Pero la idea es que de la transformada discreta del coseno, lo que yo voy a obtener son todos cosenos. ¿Qué logro con eso? Que tengo una sola componente, no tengo un mundo imaginario, digamos, donde hay componentes reales y componentes imaginarias. Las componentes imaginarias que se venían en el seno, los vuelan y quedan solo componentes reales. Matemáticamente, analizar funciones en un solo campo, en el campo real y no en el real y en el imaginario, es más sencillo. Por eso se usa la transformada discreta discreta del coseno. También existe la transformada rápida, digamos, no lo mencionan en ningún lado, pero por ahí leí que sí está, digamos, en algunos lados te dicen cuando empezás a ver esto, para poner una definición clara y esto me llevó bastante tiempo ver la posta, es que en algunos lados te dicen que la transformada discreta del coseno es similar a la transformada rápida de Fourier. En otros lados te dicen que es similar a la transformada discreta y en otros lados te dicen que la transformada discreta es igual a la discreta y que también existe la rápida para el coseno. O sea, básicamente pareciera que esa es la que más lógica me sonó. Así que, bueno, nada, también suprimiendo y poniendo números y tiene lógica porque en la transformada discreta del coseno que se usa en el mundo en Peck, ahora vamos a ver un poquito, pero los bloques que se definen son de 8 por 8. Entonces tienen 2 a la n puntos de muestra. Entonces coincide con la de la transformada rápida de Fourier que también tenían que ser exponentes de 2 la cantidad de componentes analizados. Bueno, la transformada discreta en sí no comprime nada porque si nosotros agarramos y hacemos cuentas matemáticas infinitamente vamos a tener un montón de componentes. Esa cuadrada podemos decir que la recompongo con 3 senoidales o con 4 o con 5 o con 6 pero yo veo la forma de la cuadrada y veo la forma de 3 senoidales sumadas y se parecen y digo listo, en 3 corto. y ahí es donde comprimí. No comprimía hacer la transformada. Comprimía al decir por acá serrucho pero me es mucho más fácil serruchar en el dominio de la frecuencia porque estoy viendo componente suelta bien especificada que en el dominio del tiempo donde veo puntos moviéndose en tensión. Entonces la transformada en sí no comprime nada. Es una herramienta para poder empezar a laburar la compresión. Entonces ¿cómo se aplica esta transformada discreta en MPEG? Y vamos a hablar de la compresión espacial. ¿Por qué hablo de compresión espacial? Porque en el MPEG tenés la parte que comprime dentro del cuadro y la parte que comprime entre cuadros. Entonces tenemos la compresión intra de intra frame dentro del frame. Es la misma compresión que se utiliza en el JPEG para guardar fotos. Es la misma. Utilizan la transformada discreta del coseno de una manera que ahora vamos a ver que es bastante retorcida. La imagen la parten en bloques de pixel potencia de 2. En este caso por el ejemplo 8x8 que es el tradicional del MPEG 1 después se sigue usando y después voy a seguir viendo mostrando las diferencias del H.264 H.265 que varía mucho en la definición de estos bloques. Bueno a estos bloques de 8x8 se le aplica la transformada discreta del coseno y se obtiene otro bloque de 8x8 con los coeficientes de esta transformada. Es decir agarro el primer puntito de la ahí tienen dos cuadritos dos bloques el de la derecha son los índices de la son los índices y los valores de los píxeles y el de la izquierda los resultados después de pasar ese cuadro por la transformada discreta del coseno. Bueno ahí si quieren leerlo tienen en qué cuerno es cada cosita pero básicamente van a ver que tienen un coseno aplicado al aplicado a y otro coseno aplicado a bueno un coseno en horizontal el otro en vertical van escaneando todos los píxeles con esa sumatoria vas escaneando todos los píxeles se le aplica esa esa formulita hay una constante que define según el valor que tiene la celda según la celda si es la celda cero cero define en una constante si es la cero uno define en otra o sea medio loco la manera que lo aplican pero aplicando la transformada discreta del coseno de esta manera que está mostradita ahí sacan un bloque de ocho por ocho coeficientes de la transformada coeficiente de la transformada llamémoslo bueno ahí en el ejemplito donde está Spock se ven los píxeles bueno de cada cuadrito de esos tienen valores yo qué sé 223 191 150 a eso se le aplica y ven que en el otro cuadrito están los valores de las de las de la de la transformada los coeficientes y hay solo dos o tres el resto están todos en cero bueno entre este cuadro de muchos valores al de los coeficientes donde hay muchos ceros pasaron más cosas no es que mágicamente de tener un montón de información pase a tener tres valores solos de los coeficientes y ya está pues si es así decimos listo esto es la gloria antes en lugar de transmitir 8 por 8 64 valores diferentes transmito 4 valores diferentes el resto digo que son ceros y ya está comprimí un montón y no perdí caridad mentira ¿está bien? no es tan así entonces ¿cómo logran que aparezcan todos esos ceros? de vuelta serruchando información pero de una manera muy muy sutil que permite serruchar información en donde nosotros querramos entonces bueno el bloque de coeficiente de luma de vuelta volvemos a la luma y la croma es diferente al bloque de croma ¿por qué? primero porque la luma tiene ya de movida el doble de muestreos nosotros hicimos 4 muestreos de luma hicimos 2 muestros de croma entonces ahí ya tenemos una diferencia esos dos cuadritos que ven ahí sería un bloque de 8 por 8 de luma y un bloque de 8 por 8 de croma como ven en el de la derecha tiene 6, 7 valores diferentes y después son todos 99 como que el de croma tiene muchas menos variaciones y el y el de luma tiene un montón de variaciones ahí están dibujados los coeficientes de la transformada fíjense que hay un montón de valores no es que son todos cero hay un montón de valores entonces la transformada de todos esos píxeles tiene un montón de coeficientes de esos bloques de 8 por 8 bueno existen unas matrices subjetivas o sea que agarraron empezaron a hacer pruebas pusieron una audiencia eligieron cómo lo ves ahí cómo lo ves acá cómo lo ves allá y en base a eso ajustaron una matriz que es de 8 por 8 en este caso la que estamos mostrando hoy de ejemplo que es la básica la default de Empeg 1 que tiene unos coeficientes esa matriz ¿para qué son esos coeficientes? para ponderar los coeficientes de los otros 2 8 por 8 de coeficientes o sea se hace por ejemplo para el primer numerito que está ahí que es un 16 no sé si lo llegan a ver en el cuadrito de más arriba lo dividen por 8 ese 8 es el de la matriz definida en Empeg después el segundo de 11 lo van a dividir por 16 el tercero que es un 10 lo van a dividir por 19 entonces hacen esa división ¿está bien? la truncan a 8 bits el resultado de esa división ahí ya se arruchaste información de vuelta si a vos si a vos tu coeficiente te había dado un número con 400 comas cuando le aplicás la división ya lo achicás lo vas acercando a 0 era 16 lo dividís por 16 es 1 bien era 17 lo dividís por 16 es 1 coma nada y después agarro y ese le hago un redondeo que todos me quedan 1 entonces ahí ya empiezo a empastar un poco la cosa pero la voy empastando con una matriz que matemáticamente y después con una audiencia se fue acomodando para que toquetee los puntitos donde no afectan tanto los coeficientes entonces los coeficientes menos importantes por así decir o menos visibles o que van a producir señales más o menos buenas son los que se atenúan más ¿está bien? se ponderan diferente entonces hago esas divisiones hago esa cuenta la cuenta está ahí es una cuenta que dice AC dos puntos bueno el coeficiente función de U y B que son las coordenadas dentro de la matriz X y C digamos es 16 por la función de U y B dividido W de U y B por la escala de cuantización nada es una división es una cuenta que hacen metiendo estas dos matrices entre medio la que yo quiero cuantificar y la matriz para ponerle peso a esos valores bueno una vez que hice esa división esa cuentita la truncan 8 bits ahí ya se ruche y después el bloque de coeficientes generalmente tiene valores distintos de 0 en la parte superior izquierda ¿está bien? después de hacer esta truncada esta división esta serruchada donde acá si serrucharon violentamente con esta matriz vemos que de todos esos valores que eran 16 11 un montón de valores diferentes nos quedó esto otro dice menos 3 menos 13 2 un montón de ceros menos 1 6 ¿está bien? eso se logró serruchando coeficientes de vuelta esos coeficientes que se serruchan están serruchados estratégicamente bueno como nos queda esa matriz la leen tenemos que esta matriz ponerla dentro de un stream de una cadena de bits entonces se lee en zig zag el primer valor que se lee de esa matriz le llaman coeficiente DC nada se trata diferente de ese coeficiente que siempre suele ser un número grande con respecto bueno ¿y por qué es un número grande? por cómo vienen haciendo las cuentas está todo matemáticamente calculado para que esto se termine acomodando así no es mágico es todo matemático entonces ese primer coeficiente lo tratan de una manera es el coeficiente de la transformada por así decirlo y le llaman DC el resto de los coeficientes los otros 63 coeficientes lo llaman AC y se tratan diferente los DC que los AC nada un dato de color pero para que lo sé entonces bueno lo leen en zig zag y generan una cadena de bits en este caso sería bueno el primero es menos 13 después viene menos 3 después se van al 6 leyendo siguiendo esa liñita del zig zag 0 0 2 0 0 menos 1 hubo un montón de ceros un 1 36 ceros más y se acabó ¿está bien? lo leen de esa manera y generan un stream de videos bueno a ese stream de videos se los codifica o sea ahí ya se ruchamos cuando logramos esa cadena de bits ya tenemos la información se ruchada ahí se comprimió se comprimió perdiendo información ahora se va a codificar acá no se pierde información es como la codificación esta de numerar que dije al principio entonces ¿cómo se codifica? fácil como pensábamos nosotros no tiene toda una vueltita toda una vueltita y hay una tabla agarran estos símbolos y los codifican utilizando un valor de índice un índice y un valor por así decirlo bueno acá es donde les contaba que el primero dato se llama DC y el resto AC y hay una tabla de estas para codificar los DC y hay otra tabla para codificar los AC diferentes esta que está dibujada acá es para los AC y es una de las tablas la podemos modificar entonces tenemos toda esa cadena de bits y tenemos esta tabla lo que hacen es las secuencias de ceros le dan un valor llamado RAM en este ejemplo vemos cómo vamos a codificar estos símbolos RAM es la cantidad de ceros por ejemplo dos ceros es un RAM de 2 hay 10 ceros antes del próximo valor es un RAM de 10 que era eso vienen 10 píxeles verdes 10 píxeles rojos 3 píxeles azules bueno la cantidad de ceros se los codifica si se cuentan los ceros se le pone un número de RAM cuando hay ceros se pone un número cuando no hay ceros no se pone nada entonces esta cadena que es menos 3 menos 3 más 6 dos ceros dos ¿está bien? porque ahí veníamos cero cero dos lo mencionan así dos ceros dos se convierte en bueno los primeros valores no los miren es entrando a la tabla pero la tabla del DC no la tengo por eso el primero no sabemos cómo es pero vamos a este caso el de dos y dos nos queda hay dos ceros entonces dentro del paréntesis ponen un numerito dos listo dos porque hay dos ceros antes que este dos y después ponen otro numerito que es un dos ese dos no es porque el valor es dos ese dos es porque entraron a esta tabla donde dice value dos el tamaño es dos entonces el tamaño ese que se pone dentro del paréntesis para el caso del dos el tamaño es dos pero fíjense que el mismo tamaño es para tres también pero cambia el índice en el caso del dos el valor es dos y el tamaño perdón el tamaño es dos y el índice es uno cero en el caso del tres que a ver si hay acá tres cero bueno no tengo ningún tres puesto pero en el caso del tres sería en lugar de dos coma dos y atrás un uno cero sería dos coma dos y atrás un índice de uno cero cero ¿está bien? es una codificación un tanto extraña pero con de esta manera este logran armar en el siguiente slide vamos a ver el string como queda de esto queda de toda esta sarta de esta manera que se leyó en zigzag se obtuvo un string de valores se los codificó y se llega a esta expresión de cuatro cero cero uno cero cero dos cero cero todo eso se lo pasa a binario y de vuelta cuando se lo pasa a binario se le aplica otra codificación más yo para que vean que esto es largo no es que que agarran la imagen y sale un número no agarran la imagen hacen un montón de cosas llegan a una chorreadera de bits que los codifican con tamaño índice y si hay ceros o no hay ceros llegan a un string de bits y a esos bits le aplican un código que se llama VLC que lo que hace es ponerle combinaciones de bits muy cortas para números que se repiten mucho y combinaciones de bits más largas para números que se repiten poco entonces de esa manera vuelvo a comprimir sin perder información entonces acá la compresión que tuvimos fue primero decir hay 17 ceros listo con eso ya pusieron un número 17 y se acabó ya te enteraste que hay 17 0 y después viene este VLC que le asignan valores grandes a las cosas que se repiten poco a las combinaciones que se repiten poco y valores chicos a las combinaciones por eso el stream este que ven 4 0,1,1,0 paréntesis 0,2 pasa a ser este 1,0,1 que no es 4 el 4 en binario no es 1,0,1 sino que es 1,0,0 pero bueno es la combinación que le tocó en el VLC después el índice lo dejan igual 0,1,1,0 queda igual el índice y el 0,2 al 0 no le dan bola y al 2 lo representan como 0,1 punto es así porque hay toda una codificación que especifica eso y después toda esa vuelta lograron meter 56 bits encodearon los 64 coeficientes todos esos 64 píxeles que yo agarré que les apliqué la transformada que los cuantifiqué digamos los cuanticé con estas tablas para ponderarlos y empezar a hacer ruchar los coeficientes que eran menos importantes con estas tablas que son subjetivas hubo gente mirando y diciendo se ve más lindo se ve más feo después de todo eso yo le queré meter estos 64 coeficientes en 56 bits o sea nada piensen que cada coeficiente podría ser un valor de 1024 bits o sea que esto es una compresión realmente grande por eso un video de 1.5 giga te lo meten en 6 megas ¿cómo hicieron? hicieron todo esto un montón de huevadas bueno por el momento creo que llegamos hasta acá sí y después ya vamos a empezar con la parte de cómo es que se definen estos bloques en el cuadro cómo es que se predice el movimiento después un poquito de la estructura pero básicamente el corazón de la parte de la compresión es todo esto yo había visto alguna vez que se leían zigzag los bloques había visto que había bloques de 8x8 había visto que había transformadas filières rápidas lentas que hablaban del código hamming que hablaban del VLC bueno toda esa ensalada traté de ordenarla más o menos en cómo es el proceso de compresión de todo esto viene hecho ya está puesto no tocamos nada pero bueno antes de arrancar para tener una basecita mínima si quieren véanse los links y ahora mismo se los voy a pasar pero bueno seguimos la próxima yo hago un stop recording no tocamos nada no tocamos nada